Bueno, ¿qué pasa? Que como son los aliados del gobierno, pues lógicamente al final no es que estén ahí como combillados de piedra, para nada. Son los que pueden imponer al gobierno sus políticas y por tanto si ellos tienen interés en estar dentro de la Comisión de Secretos Oficiales estarán. Y bueno, esto tiene grandes peligros bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque en la Comisión de Secretos Oficiales suele haber asuntos, a veces son cuestiones que no tienen demasiada importancia, todo hay que decirlo, no siempre es que sean temas absolutamente trascendentes, pero por lo general sí que lo son. Y son cuestiones que afectan a la seguridad del Estado. Entonces, claro, que gente, que parlamentarios que no creen en el Estado, que lo que quieren es destruir el Estado, que lo que quieren es acabar con el actual concepto de España, tengan acceso a todo ese tipo de políticas, es una cosa que es una desgracia para el país. Y bueno, al final, ¿qué ocurre? Que Sánchez no tiene más remedio que decir que sí a todo aquello que le plantea. Por supuesto, Junts, el señor Puzdemont, que es el que manda con el mando a distancia desde Bruselas y ahora también desde Ginebra, sino también, por supuesto, los Esquerra y los Proletarras de Bildu. ¡Gracias!